En estos seis días de campaña, a la ciudadanía le han llegado demasiadas descalificaciones, demasiados insultos, incidentes, provocaciones, desde distintos extremos y radicalismos de diferentes partidos. Las derechas no quieren que hablemos de derechos. Las derechas no quieren que se hable de lo que importa a la ciudadanía. Las derechas tampoco quieren... Lo que quieren es un campo embarrado, confusión, pelea. Quieren extender la bronca y quieren extender el miedo. Quieren que los que votan se arten y se queden en casa. Apuestan porque la suciedad de su campaña afecte a la abstención en la izquierda, en los progresistas. Y los socialistas estamos empeñados en todo lo contrario, en esa política limpia, clara, transparente y en esa política de ideas. Una campaña en la que también no solo llegue la descalificación, sino que lleguen propuestas, proyectos, respuestas a las incertidumbres y a las necesidades sociales de la mayoría. Para los socialistas, la política es el medio donde se dirimen diferencias para resolver problemas que afectan a las personas. Y por respeto a la importancia de la política y de sus instituciones y, sobre todo, por respeto a los sectores que tienen que conformar y tomar su decisión, yo sí quiero hablar de política con mayúsculas, de la política con la que nos comprometemos, con la política que os queremos presentar. Los socialistas queremos una España competitiva y de oportunidades, dando prioridad en el gasto público a la educación, al empleo, a la sanidad o a la dependencia. Queremos un nuevo estatuto de los trabajadores y que siga aumentando el salario mínimo, como ya hemos hecho en estos nueve meses de gobierno. Queremos seguir atendiendo a los parados de larga duración y acabar con la precariedad laboral en la que nos metió el Partido Popular. Queremos ayudar a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas e impulsar la economía social y equiparar los derechos de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena. Queremos aumentar la inversión en infraestructuras modernas y seguras. Queremos que el crecimiento económico alcance a todos y a todas, que los que más tienen paguen más y que las rentas del capital no paguen menos que las rentas del trabajo. Queremos combatir el fraude fiscal, liderar un pacto de Estado contra la corrupción y ponérselo muy difícil a los paraísos fiscales. Queremos una España del bienestar con un ingreso mínimo vital que erradique la pobreza infantil, que acabe con el copago farmacéutico impuesto por el PP y que los cuidadores de mayores puedan hacer de su trabajo un trabajo en condiciones dignas. Queremos que las pensiones públicas se mantengan, que se revalorice su cuantía, que se mejoren las más bajas y que desaparezca el factor de sostenibilidad y que las reformas futuras se hagan con diálogo, consenso y acuerdo en el Pacto de Toledo. Los socialistas trabajamos por una España feminista, con igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, con una política eficaz contra la violencia de género y una ley integral contra la trata de seres humanos y también una ley de identidad de género. Los socialistas apostamos por la transición ecológica, por la energía renovable por ser la más limpia, barata y segura, que además fomenta el autoconsumo y también incide positivamente en el empleo. Queremos luchar contra el cambio climático porque todavía está en nuestras manos que el clima no acabe a la deriva y nosotros acabemos con él. Igual que impulsamos una nueva política del agua, un recurso imprescindible que no es ilimitado y que hay que cuidar. Por eso el Gobierno socialista intenta buscar una solución más pronto que tarde para todo el saneamiento del alto nervión. Queremos una España de los nuevos derechos y libertades, donde se combata la pobreza energética, se proporcione vivienda de alquiler social, se reconozcan derechos de las personas con discapacidad, donde exista una carta también de derechos digitales. Derechos también que regulen la eutanasia y la muerte digna, la libertad de conciencia, que garanticen la libertad y la seguridad sin la ley mordaza del Partido Popular, que garanticen una memoria histórica que sea una memoria democrática. Queremos una España de las autonomías, que no esté sometida a los ataques y recentralizaciones de las derechas ni a las ocurrencias independentistas de los nacionalistas. Queremos diálogo y acuerdo de ida y vuelta, diálogo y acuerdo autonómico y constitucional. Los socialistas queremos una España del conocimiento, con más inversión en la educación, que desarrolle las capacidades digitales, la igualdad de género, que ayude a prevenir la violencia de género, que fomente las vocaciones científicas y tecnológicas, que mejore el sistema de becas, que modernice la formación profesional, que impulse la formación a lo largo de la vida, que invierta más en investigación e innovación, en una clara apuesta por la ciencia con una estrategia de inteligencia artificial. Con una formación artística, integral, ética, humanística y científica, desarrollando industrias culturales con apoyo a los jóvenes creadores. Queremos una España en la Unión Europea, que proteja más y mejor a sus ciudadanos, con un seguro europeo de desempleo, una mayor cooperación al desarrollo, una política internacional que combata la desigualdad entre hombres y mujeres, una política migratoria con respeto a los derechos humanos. Queremos promover también una política comercial progresista e inclusiva. Queremos reforzar lazos culturales, políticos, sociales, económicos, empresariales con América Latina. Queremos reforzar nuestra presencia y nuestra influencia en los principales organismos internacionales. Esta es la España que los socialistas queremos. Si también es la España que tú quieres, esa España que quieres debe tener un gobierno que te quiera. Y un gobierno que te quiera es un gobierno que reparta y que comparta, que se preocupe del conjunto y no solo de una parte, que recoja de quien más tiene y entregue a quien más lo necesita, que destile razón, fundamento y solidaridad, que respete para poder ser respetado, que dé la cara por los más desfavorecidos, que se atreva con los poderosos, que sea firme con los saqueadores y los corruptos, que no se achique ante la adversidad, que tenga capacidad de diálogo y encuentro con los diferentes, que defienda hasta sus últimas consecuencias la sanidad, la educación y las políticas sociales, que no deje tirado a nadie, que sea decente, valiente, cercano, que sea como tú, como tú quieres. Y ese gobierno es el que tienes. Ya hay uno, es el de Pedro Sánchez. Un gobierno que para hacer más necesita de amplia mayoría ciudadana, porque para que una mayoría de ciudadanos que comparten objetivos puedan verlos cumplidos, necesitan que no haya zancadillas, que no haya vetos, que ese gobierno no esté condicionado ni por la extrema derecha ni por el nacionalismo extremo. Esta es tu decisión, está en tu mano, haz que pase, vota y haz campaña para que voten al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Muchas gracias y os dejo con nuestra candidata Julia Liberal. Buenos días, compañeros y compañeras, amigos de la prensa. Estamos en una campaña muy ilusionante y también diferente. Ilusionante porque sabemos que somos la única alternativa coherente para nuestro país y diferente porque nuestro país ha cambiado. Hemos pasado de tener ciudadanos que luchaban por sus derechos a tener demasiadas opciones de la derecha. Hace pocos días, en una red social, un afiliado del Partido Popular decía que somos recurrentes en repetir una y otra vez los diez meses de gobierno de Pedro Sánchez, que en diez meses hemos hecho más que ellos en siete años. No es cuestión de ser pesados o no, simplemente es cuestión de que las mentiras de algunos partidos y las graves acusaciones de otros no oculten lo que Pedro Sánchez y su equipo ha materializado durante este corto espacio de tiempo. Sí, amigos, corto espacio de tiempo, porque en diez meses nuestro país ha recuperado derechos. Como todos sabéis, los viernes de dolores del Partido Popular se han convertido en los viernes esperanzadores del Partido Socialista. Es tan sencillo como que salgan a la calle y pregunten a aquellos a los que se les ha subido el salario mínimo o a las mujeres cuidadoras en el entorno familiar, a los pensionistas, a las viudas, a los mayores de 52, a los nuevos padres que han visto incrementado su derecho de paternidad o a los autónomos, que, aunque algunos quieran hacer ver que solo se les ha subido la cuota, en realidad lo que hemos hecho ha sido aumentar y afianzar sus derechos. Solo he nombrado unas medidas que ya hemos puesto en marcha, pero, como todos sabéis, los socialistas somos trabajadores y, sobre todo, cumplidores. Así que nuestros compañeros en el Gobierno, incluida nuestra candidata al Congreso, Isabel Cela, que por eso no está hoy aquí, siguen trabajando y lo seguirán haciendo hasta el último minuto. Y como seguimos trabajando y como tenemos muchas buenas ideas de gestión para este país, para crear la España que queremos, la España que tú quieres, nuestro programa electoral tiene 110 estupendas medidas. Medidas encaminadas al bienestar social de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas españoles, y no solo al de unos pocos. Medidas que garantizan derechos, independientemente del género, de nuestro género, la inclinación sexual, la familia que has decidido construir, o si naces siendo hombre o mujer. Derechos para todos y todas las españolas. Así que si deseas que no perdamos ni un derecho y que mantengamos el bienestar social conseguido, tienes que votar el día 28 de abril al Partido Socialista. Y debes votar al Congreso y al Senado. Porque en el Senado, el Partido Popular, amparándose en su mayoría absoluta, lleva legislaturas paralizando importantes iniciativas para España. Ha sido la mayoría del Partido Popular en esta Cámara, como ya he dicho, mayoría absoluta, quien ha paralizado, entre otras, la reforma de la Constitución, que permitiría dar solución a importantes problemas políticos que tenemos. Si el Senado es importante para España, no los menos para Álava. Es la Cámara de la Representación Territorial. Y a pesar de ser Álava una de las provincias más pequeñas de España, tiene en el Senado la equiparación y representación a otras de mayor tamaño. Y allí trabajaremos, tanto Rosa como Pablo y como yo, por el bien de nuestro territorio. Sí, habéis escuchado bien. Trabajaremos los tres, porque estoy segura que el día 28 los ciudadanos alaveses van a votar por el Partido Socialista y seremos la fuerza más votada. Y los tres defenderemos a Álava en el Senado. Pero para ello, para ser la fuerza más votada, necesitamos movilización. Necesitamos que todos y todas vayáis a votar, que animéis a los vuestros, que le habléis de nuestras medidas, que no se quede nadie en casa. No podemos dejar un voto socialista en casa. No olvidéis que tenemos que construir la España que quieres. Compañeros y compañeras, vosotros podéis hacer que suceda. Llenemos de rosas rojas nuestras urnas. Haz que pase. Y ahora os dejo con nuestra secretaria general, la secretaria general de todos los socialistas vascos, Idoia Mendía. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, ya falta menos. Ya falta menos para ese necesario y abrumador apoyo al Partido Socialista Obrero Español, por el que estamos trabajando en todas las calles de Euskadi y de España. Ya falta menos para ese apoyo de todos los progresistas que estamos reclamando para el próximo 28 de abril. Y el papel protagonista de los alaveses es muy importante en las próximas elecciones. Los alaveses y los vascos tenemos un papel muy importante que jugar en las próximas elecciones. Está en nuestra mano consolidar un gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. Está en la mano de los alaveses hacer lo posible. Y sobre todo, tenemos que ir a las urnas para sacar, como os decía, esa mayoría contundente que necesita un gobierno socialista para poder continuar con la tarea de regeneración democrática, de consolidación de derechos, de modernización de España. Y tenemos que pasar los próximos días que quedan de campaña electoral explicando a la ciudadanía de Álava, de Vitoria, qué es lo que queremos los socialistas para los próximos cuatro años. Y no queremos otra cosa que construir una sociedad inclusiva. Y eso abarca a muchas cosas. Abarca derechos, abarca el tema de la igualdad, inclusiva para las personas que vienen de otros lugares. Queremos un gobierno que dialogue, que es la clave de la política, que es justo lo que ha estado ausente en los años del Partido Popular. Y que en estos escasos diez meses, Pedro Sánchez y el conjunto de los ministros y ministras socialistas han estado cultivando el diálogo. Y queremos también un gobierno que acuerde entre diferentes, porque acordar entre iguales no tiene ningún mérito y eso lo sabemos muy bien en Álava, en Vitoria y en Euskadi. Y queremos también seguir apostando por el blindaje de los derechos sociales, porque todavía queda mucho camino que recorrer y por la convivencia. La convivencia entre españoles, pero también la convivencia entre territorios, que algunos quieren que esté incendiada permanentemente, que estemos en la confrontación permanente. Y de todo esto, amigos y amigas, es de lo que hay que hablar en los próximos quince días en esta campaña, porque hay muchos que tienen mucho interés en tapar con banderas, con insultos, realmente los temas de los que hay que contar a la ciudadanía en los próximos quince días. Otros quieren distraernos también hablando de pactos futuros, cuando todavía la ciudadanía no ha hablado. Y otros, desgraciadamente bastantes, se están dedicando a ocultar el verdadero debate que debiéramos de tener en la campaña con mentiras, con insultos y con fake news. Y los conocéis muy bien también aquí en Álava, porque vosotros, los alaveses, los vitorianos, habéis sido el laboratorio de Maroto y del Partido Popular. Porque algunos que nos visitan y nos han visitado últimamente, no soportan sobre todo que los socialistas hayamos sido capaces aquí en Euskadi de abrir una vía al entendimiento. Una vía que da estabilidad y certidumbre a la ciudadanía, que es en definitiva lo que necesitan en tiempos como los que estamos viviendo. Y esa estabilidad y esa certidumbre que los socialistas hemos aportado a las instituciones en Euskadi es lo que nos está permitiendo también crecer económicamente, que es lo que queremos, crecer económicamente para poder distribuir esa riqueza y seguir consolidando la senda de los derechos sociales. Y nosotros, en Euskadi, con esa consolidación de la estabilidad, esa consolidación del crecimiento económico, estamos contribuyendo también a descender el desempleo. Las cotas de empleabilidad en Euskadi están más altas que en cualquier otro lugar. Y eso es lo que no soportan nuestros contrincantes políticos, pero es lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones, que a nadie se le escape este detalle. Nos estamos jugando o abrir un escenario de diálogo, de cohesión y de progreso para todos en España o enredarnos en un bucle permanente de confrontación y de conflicto permanente, que es justo de donde los socialistas queremos huir. Y además, el mejor abono para seguir olvidando y olvidando porque cuando se debaten de banderas, cuando se está en la confrontación, cuando se está en el insulto, cuando se están en las mentiras, en realidad, de lo que se están olvidando es de las cuestiones que verdaderamente importan. Se están olvidando de los desempleados, se están olvidando de los derechos laborales, se están olvidando de las mujeres, de nuestra necesidad de libertad y de igualdad. Se están olvidando también de hablar de las oportunidades para los jóvenes o de la dignidad de nuestros pensionistas. De todo eso es de lo que se olvidan y, por supuesto, dejan a un lado la convivencia y la política, porque la política en definitiva no es otra cosa que el diálogo basado en la conversación con el otro, con el diferente. Pero es que la verdad es que hay que decir que tras todas las banderas y los insultos que últimamente personajes como Cortés o la inmoralidad que exhibió en el debate ayer a la noche Cayateana Álvarez de Toledo, las derechas tienen un plan muy claro. Tienen un plan que va de difuminar la violencia de género y convertirla en violencia familiar. Va de difuminar el debate por la apuesta por un sistema de pensiones público consolidado y con garantías de futuro y hablar de cómo privatizan nuestras pensiones públicas a través de planes privados de pensiones. Tratan de ocultar también que lo que buscan es vaciar las arcas públicas para hacer una educación y una sanidad de dos niveles para el que se la pueda pagar y para el que no se la pueda pagar. También tratan de ocultar que de lo que quieren hablar y de lo que quieren hacer cuando lleguen al gobierno si llegan es bajar los salarios de los trabajadores. Quieren vaciar de competencias las comunidades autónomas porque no creen en la Constitución aunque se pasen el día abrazados a ella. En su momento no creyeron y siguen sin creer en ella. No se fían de los vascos en definitiva y no entienden de qué va la pluralidad de España la pluralidad de Euskadi y la diversidad de este país. Porque la coalición de Colón decimos que quiere retroceder 40 años pero la verdad es que tras escuchar todo lo que últimamente se está escuchando a los candidatos del Partido Popular a mí me da la sensación verdaderamente que vamos a retroceder 400 años si estos partidos llegan al gobierno de España. Es indecente y tenemos que parar a la derecha porque tenemos que poner en marcha el plan que tenemos los socialistas porque nosotros tenemos otro plan que va justo en el sentido contrario al que pretenden las tres derechas. Nosotros queremos consolidar el tiempo de cambio que empezó el pasado junio. Queremos proseguir con la regeneración democrática de España de sus instituciones. Queremos devolver derechos y dignidad a los españoles y a las españolas y además nos presentamos ante la ciudadanía española en estas elecciones con los deberes hechos con una hoja de servicios muy buena para los escasos diez meses que llevamos en el gobierno de España y los 84 diputados que tenemos en el Congreso de los Diputados porque hemos subido las pensiones hemos subido las pensiones especialmente de las viudas hemos subido el salario mínimo interprofesional a cotas que no se conocían en muchos años hemos garantizado el subsidio nuevamente a los mayores de 52 años hemos puesto en marcha medidas que favorecen la conciliación la brecha salarial estamos trabajando para acabar con ella estamos consolidando políticas que nos doten a las mujeres de mayores cotas de igualdad de mayores oportunidades y sobre todo de libertad porque las mujeres queremos ser libres fundamentalmente libres y los vascos tienen en el gobierno de España socialista un aliado han tenido un gobierno sensible con sus problemas con sus preocupaciones por eso el próximo 28 de abril el único voto valido para hacer a Pedro Sánchez presidente es votar al Partido Socialista nahi badugu Pedro Sánchez España co presidentea berriz izatea bakarrik balio du voto bat eta da alderdi socialista arenalde boscatzea hori da egin behar duguna porque otros otros no garantizan que Pedro Sánchez sea el presidente de España otros dudan o no han tenido claro en algún momento cual debiera de ser su voto en el Congreso de los Diputados no lo tuvieron claro en la investidura o no lo tuvieron claro en la moción de censura o no lo tuvieron claro a la hora de votar los decretos sociales del Partido Socialista orduan escumag el día arasteco alderdi socialista arenalde boscatueguin verdad y quiero hoy que estoy en Vitoria lanzar un mensaje a los alaveses y a los vitorianos para que no se despisten porque hay mucho en juego en estas elecciones hay muchísimo riesgo y tenemos que ser conscientes de que el territorio de Álava es clave en estas elecciones para echar a la derecha y sobre todo para dejar fuera del Congreso de los Diputados a Maroto porque Cayetana Casado Cortés son todo producto del director de campaña que es Maroto todos los desvaríos a los que estamos asistiendo por parte del Partido Popular en esta campaña son fruto de la política de Maroto así que ya sé que no es ninguna sorpresa para los alaveses pero yo invito a los alaveses a que pongan freno a estos desvaríos porque tienen muchísimo riesgo y invito a los alaveses a dejar fuera del Congreso a Maroto a dejar al trifachito en la oposición y para hacer eso para conseguir dejar al trifachito en la oposición el primer paso que tienen que dar los alaveses y los vitorianos es no permitir que Maroto saque el escaño por Álava y la mejor manera de conseguir eso es votando por el Partido Socialista la papeleta socialista la papeleta de Isabel Celá y de Julia Liberal eso es lo que tenemos que hacer aquí en Alava aquí en Bitoria Maroto da erokeri guztionen arduraduna Maroto da kampaina lotxagarri onen arduraduna eta kordinatzaia eta gelditu behar dugu eskuma gelditu behar dugu eta Maroto eta Alderdi Popularra geldito inbardugu Alderdi Popularra iraineen eta gorrotuaren trifatzitoa oposizioara eraman behar dugu eta lenengo pausoa hori lortzeko da araban eman desakegu eta da boscatzea Alderdi Socialistaren alde Maroto Kongresutik Kampoan Uzteko EASB dut Ezin 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 Sánchez en las próximas elecciones no tenemos que permitir que nadie pierda el voto todo el mundo tiene que acudir a las urnas tiene porque cuando no acudas a las urnas el 28 de abril de nada va a servir lamentarse al día siguiente por lo tanto ningún voto perdido en álava ningún voto de vacaciones en álava y ningún voto en casa de álava si tú quieres que tus mayores tengan unas pensiones dignas la papeleta es la papeleta socialista si tú quieres que las mujeres vivan en igualdad que tengan una justicia justa y que podamos ser libres tu papeleta es la papeleta del partido socialista si tú crees que podemos tener una convivencia pacífica en españa y entre territorios la papeleta es la papeleta socialista si tú quieres que los trabajadores en españa tengan sus derechos laborales consolidados y garantizados tu papeleta es la papeleta socialista si quieres que gobierne pedro sánchez la papeleta a elegir es la papeleta socialista todos los votos socialistas deben de entrar en la urna el próximo 28 de abril porque si no entrará a la derecha en el gobierno de españa así que euskadi necesita a pedro sánchez en la moncloa necesita un gobierno socialista así que entre todos vamos a ver si hacemos que pase haz que pase está en tu mano el 28 de abril haz que pase por la españa que quieres